La disputa, la guerra, la lucha de Televisa contra Chivas ha comenzado y lo han hecho a su estilo, con críticas, evidentemente, pero también dejando de mencionar al equipo en algunas de sus plataformas o incluso sin transmitirlos. Vamos a platicar precisamente de este tema porque obviamente están enfurecidos porque el rebaño se fue de su canal. ¿Qué piensan ustedes? Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, ya se los había advertido y es un tema que evidentemente ya ha comenzado a ocurrir. Y es esta pequeña guerra, pequeña disputa, pequeña guerra sucia que le aplicarían al equipo de las Chivas por haberse ido de Televisa. Algo que ocurre muy a menudo, que sucede, porque así luego es la manera en la que se manejan y está claro que así va a ocurrir, que así va a ser. De hecho, me platicaba un buen amigo hace algunos días que en la plataforma de VIX Plus, que pertenece precisamente a Televisa, aparecen todos los partidos que van a transmitir y no hay uno solo de Chivas Femenil cuando sea visitante. Entonces, bueno, digo, al final se la pierden ellos porque Chivas Femenil tiene mucho arrastre. Pero si en su enojo no los van a pasar, pues digo, pues está bien, ¿no? Será muy de ellos en su rollo, ¿no? Ahí lo que lo que definan con ese sentido. Pero aparte, aparte de esa situación, ha comenzado, digamos, un poco esta política que les gusta del silencio, ¿no? De tratar de hacer como si Chivas no existiera, por ejemplo. Tratar de hacer como si Chivas no existiera o incluso de pegarle demasiado, de criticar al equipo. Y así se suele hacer. Por ejemplo, nos vamos a la página web de TUDN, entendiendo que, bueno, pues Chivas es un equipo popular. Vemos el sitio web y podemos bajar. Vamos a quitar este video de acá que estorba. Y bajamos, y bajamos, y seguimos dándole con el scroll. Y salen muchas cosas, Euro, Copa América, tal, tal, tal y tal. Noticias de la Liga MX, Apertura 2024, Más de la Apertura, Femenil, La Jugada, Estufa. Y ya hasta allá por abajo vemos una nota del calendario de las Chivas, que además debe de ser ya muy vieja. ¿No? O sea, vean hasta dónde tuvimos que ir para encontrar ahí algo, algo ahí que pudiera hablar del equipo del Guadalajara. Entonces, son como esos pequeñitos detalles que van ocurriendo, pero a que así lo hacen, ¿no? Afortunadamente vivimos ya en otro mundo, y esperemos que este tema no vaya más allá, ¿no? Que de repente el arbitraje no empiece ahí a querer hacer sus dagas con el equipo del Guadalajara. Que todo sea limpio, pero digamos que esta pequeña guerra empresarial ya comenzó. Bueno, por otro lado, hay que mencionar un poco el tema de Chicharito Hernández, ¿no? Es evidente que no está en su nivel. El partido contra Toluca quedó claro. Pero la buena noticia dentro de todo es que, pues, es fecha uno, ¿no? Y por ahí se pudiera justificar un poco esta situación. Pero Javier no anda. No anda como se desearía. Hay dos oportunidades muy claras. Pero bueno, ojalá que pronto pueda retomar ese ritmo que se espera de él y que toda la gente quiere que tenga el Chicharito. Bueno, vamos a ver si lo logra conseguir, porque sería muy importante para el rebaño tener a este jugador en el 100% de sus facultades físicas y técnicas. Es un goleador. Creo que hizo la mitad de la chamba bien, que es ponerse de frente a portería. No es fácil para el delantero encontrar espacios para remate. Eso es positivo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues mejorar el remate, tener ese feeling otra vez para poder mandar guardar la pelota. Fueron dos opciones, ¿no? En realidad, la que falla en el primer tiempo y la del segundo. Para mí la más clara es la del primero. Esa donde abanica de zurda, le pegan el tobillo de derecha y sale por un lado del arco de Thiago Volpi. Era un gol cantado que un Javier Prime la hubiera metido sin ningún problema. Lo que la afición quiere es precisamente encontrarse con ese chicharito que le pueda dar. La versión del United, la versión del Real Madrid, la del Bayer Leverkusen, lo dudo. Ya pasaron muchos años de esa etapa de Javier. Pero una versión cercana a la del Galaxy, por ejemplo, yo creo que sí la podemos encontrar. Y en el equipo angelino, Chicharito hizo 19 goles. Ojalá, ojalá que alcance ese nivel que tuvo hace apenas un año. Y bueno, pues en Chivas cada vez se diluye más y más y más el tema de los refuerzos. Habrá que ver si logran alcanzar a amarrar a alguien más, aunque parece difícil, ¿no? Ay, creí que iba a estornudar. El rebaño sagrado ya trajo cuatro. No le han querido soltar a otros. Por otros no pudo competir con el Villullo, como fue el caso de Luis Romo. Y pudieran quedarse tal y como está. Ahora, yo no lo veo tan mal. Siempre y cuando no salga nadie, ¿no? O sea, que el equipo se sostenga. Que el equipo permanezca. Con esta calidad que tiene por ahora. Porque si le empiezas a restar, entonces sí te metes en problemas. Y ahí me refiero al caso Nene, que lo quiere Tigres. Y al caso Chiquete, que lo quiere el Anderlecht de Bélgica. Ya para terminar, mencionarles a todos ustedes que... Chivas tendrá una actividad, una triple actividad en los próximos días. Así es. ¿Cómo serán los partidos de Chivas? Viernes, estarán jugando en la ciudad de Tijuana contra los Xolos. Fecha número 2 del Campeonato Mexicano. Después, el día martes, viajan a Querétaro. Le toca doble visita a Chivas para enfrentarse a los Gallos de Querétaro. Posteriormente, el día sábado, se estarán topando con el equipo de Mazatlán. En la cancha del Estadio Acron, el sábado 20. Y entonces, ahí viene el parón y luego entrarán en la Leagues Cup. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.